Bueno, ya estáis inscribidos en los videos Aquí tenemos Federation 2 Hoy tenemos el capítulo 2 Home, House, Olog Ahí tenemos el episodio 12 Bueno Vamos a llevar ya entonces Yo creo que este es el ultimo de Oish Ahí esta esta la mapa Bueno, va a ser más tarde ¿Estás cerca? Ok No 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 Bueno, parece que tenemos la tarbaca hacer No 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 ¡Vale, voy a tener que ir atrás! ¡Vale, voy a tener que ir atrás! ¡Vale, voy a tener que ir atrás! F�, ¡Vale, voy a tener! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora que pasa que estaba muerto si hay gente estaba ahí nada no se puede llenar, está lleno ok ok no, no se puede llenar ¿titte? ¿tú bien? ¿estás bien? Este es el mejor Este es el mejor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!